muy buenas amigos y amigas de youtube aquí mister jonathan y vamos a jugar a pokémon blanco 2 y si voy a explorar todo lo que es el pueblo ladrillo todo lo que son los alrededores de pueblo ladrillo y si en el anterior capítulo hemos llegado a la ruta 13 y si no termina aún quedaba muchas cosas pero por cuestiones de m2 de la víctima de por algunas cuestiones no ya llegué al pueblo ladrillo y nos contó la y ahí nos encontramos con una anciana que nos contó sobre la leyenda del ahora no de la leyenda de pero porque legendarios y aquí no sé por mí no es en esta casa donde se puede acceder ni nada por decirlo a no creo que es no sería que haría no hay tanto espacio de explorar al parecer a mi abuela le encanta contar leyendas antiguas y estas tiendas y estas tienden a ser muy largas porque como porque como además en lanza enlaza unas con otras y bueno me imagino que la del pueblo ladrillo la del pokemon legendario porque comentario que se come tanto humanos como a pokemon en las noches y bueno vamos a ver que hay un metrónomo me imagino que para aumentar la potencia del movimiento segundo utilice pero no no me apetece usarlo creo que por atrás debe haber algo mi pokemon no hace nada más que correr de un lado para el otro a su antojo me pregunto si no necesitaría que alguien lo entrenara como es debido quien sabe quien sabe me imagino que es minchino o chinchino si creo que debe ser el pokemon del que están hablando desde que me destinaron aquí no tengo nada más no tengo nada que hacer no hay nadie en la calle que cuando se hace de noche es la tranquilidad del estado puro bueno con esa leyenda del pokemon que se podría esperar el pokemon que devora gente y pokemon por igual en las noches que se podría esperar y que le consiguieron unas murallas para eso para evitarlo y vamos a hablar con ese joven y vamos al centro pokemon para curar a mis pokemon y no no he ido al centro pokemon desde que llegue a polo ladrillo y bueno voy a hablar con don insignia después de curar a mis poques como es costumbre hay que hablar con toda la gente que después de todo puede proporcionar información útil como pueda que no o como pueda que sean divagaciones y todo eso que no viene mucho vamos a ver que insignia nos tiene preparada primeras pistas vamos a ver que otra piloto magistral un momento lo de piloto magistral ya entendí ella nos habla de las medallas y con que pokemon las conseguimos y todo eso vamos a ver que nos vende este una tienda de mts ventisca trueno y llamarada mmmm voy a comprarlas pero no voy a usarlas voy a conseguirlas claro no hay plata así que no pasa nada voy a vamos a ver si hay algunos objetos para vender voy a buscar objetos por vender una maxi pepita no no puede comprar eso ah no este es para la de los gourmets que no he ido hace mucho bueno esos objetos x no los no vamos a vamos a venderlo ups me quioque botón mmm por qué no por qué no venderlos igual no los voy a usar los objetos x igual no los potencio con estos objetos a no ser que tenga movimientos para potenciarlos ya sea el ataque o la defensa o lo que sea estos trozos de estrellas si los puedo vender si o si pepita también unas tres perlas una perla dos perlas grandes muy muy valorada por los coleccionistas y parece que no hay nada más pues nada parece que no me van a alcanzar para comprar mts bueno voy a comprar voy a ahorrar más bien para por si acaso encuentre más mts para comprar y todo eso aunque mmm no se bueno no mejor démoslo así voy a no voy a comprar pokeballs ni nada por decirlo porque bueno espero no las necesito por el momento en caso de que encuentre al pokemon a un otro de los espadachines legendarios más bien me devuelvo y compro todas las mts adaptadas porque gustavos que necesito o intento enfrentarme con ellos a ver si con estas pokeballs que tengo no pues si como decía si encuentro con uno de estos pokemon legendarios pues voy al pueblo cercano y váyanos interrumpen una llamada vamos a ver me imagino que se trata de belinda me imagino que se trata de belinda mmm pues si bueno no estaba dibujando sobre lo de el los diálogos de belinda porque bueno nos dicen algo sobre muchas cosas pues pues si eso es lo que da variedad al mundo aunque hay existen algunos que no que no aprecian esa riqueza pero bueno cada cual da lo suyo y ahí tenemos al buen matiz eh has visto por aquí a esos tipos de eléctrico plasma ah había oído algunos rumores que se encontraban en esta zona mmm hablando del diablo vaya vaya esa conversación resulta un tanto preocupante mis curiosos entrenadores quizás sea buena idea darlos algo más que de información para que se calmen la única razón por la que aún formó parte del equipo plasma es porque quiero contemplar cómo cambiará el mundo los pokémon forman parte de la naturaleza pero las pokéballs fueron creadas por nuestra civilización los seres humanos que conocen y forman parte de esa civilización no querrán abandonar a las pokéballs así como así y no hay que olvidar que ambas resultan imprescindibles tanto la naturaleza como la civilización que creó esas pokéballs se ocurriría entonces si el equipo plasma llevara a cabo su ambicioso plan desde dominar el mundo que conocemos los humanos tendrían que deshacerse de las pokéballs y eso es algo que no me quiero perder bajo ningún concepto contemplaré este momento en con gozo cierra el pico tan solo he venido para recuperar un pokémon que robaron hace tiempo jonathan ayúdame a hacer morder el polvo a ese mequetrefe vamos allá claro estamos más que listos está visto de que vas a ser testigo de mi vida incontrolable y ahí viene otra una batalla contra el equipo plasma claro que sí vamos a ver cómo será la batalla contra un recluta y el sabio menek el equipo plasma menek me imagino que menek es usuario de los pokés de tipo hielo y da la casualidad que tenga ganon vamos a ver si el peso de ganon es más que suficiente para acabar con ese cryogonal que por cierto que por cierto es muy bien conocido por sus defensas bueno que puso una una pantalla equivocada bueno me imagino que esa otra vez iba enfocada a crobat antiguo a golbat que diga en fin ahí le va su golpe calor y esa y después de eso voy a tener que cambiar a ganon porque golbat podría hacerle mucha pupa a él y ahí viene snizzle es que snizzle ni que fuera pokemon leyendas arceus pero bueno voy a cambiar a ganon y voy a colocar a borrel su electra si electra mismamente aunque borrel también porque podría darle mil vueltas al snizzle snizzle con su avalanche ya sea su avalanche o garra metal y listo borrel adelante igual borrel recibe muy bien el movimiento de acrobacia por ser tipo acero sí para eso era que lo puse aunque pensándolo bien hubiera sido mejor electra pero bueno nada más que objetar una avalanche y salva pintura y sí ya iba en serio en eso de vengarse se utilizó desquite aqua jet avalancha vaya quién iba a pensar que borrel sería más rápido que goldback y aunque considerando la diferencia de niveles aunque aún así es increíble siendo goldback y su línea evolutiva un pokémon de muy buenas de gran velocidad por más veloces que hay y bueno tendré que darle un gol tendré que utilizar a hacer daño al compañero pero bueno bueno ese samuro me lo dejó bien servido aunque él también se recibirá daño por el terremoto de bottles pero bueno no había otra alternativa aunque no hubiera podrían la más eficaz cómo hacer esto ante el honorable que abrumado de la fuerza no he visto nada igual y le ganamos vaya cuánto dinero lo hemos ganado cuántos porque cuántos porque cuartos pero cómo osan estos dos al luchar contra el gran mene estos entrenadores me han hecho recordar un suceso que tuvo lugar hace unos dos años va tengo asuntos más importantes entre manos tengo que continuar con la búsqueda del objeto pues el científico me comentó que se encuentra en ciudad caulín que ustedes continuaremos jugando la próxima vez que nos veamos que ee alto ahí y bueno voy a ir al centro pokemon para curar a mis poques aunque no hayan bueno ya no han recibido una cantidad considerable debido a la acrobata de goldback que por suerte no se lo cargó todavía queda tiempo y ahora voy a seguir explorando la ciudad el pueblo ladrillo y voy a ir a la ruta ruta doce creo que esa es la ruta vamos a ver qué hay en esa casa nada de nada una casa vacía y entramos como si nada que vaya qué cosa no y bueno y ahora sí vamos a la ruta doce ruta doce y bueno parece que hay un objeto podría saltarme algún pokemon y vaya uno un camamelo raro y sí cerca de la luchadora y bueno voy a ir por el objeto antes de nada una turno a ball lo cual queda muy bien y sí bueno voy a explorar voy a ver qué hay por ahí y luego atiendo a esa entrenadora y bueno hay quedan objetos aunque solo sean unos una especie de mimics de la del mundo pokemon que en estos casos podrían ser fungus o among us que son los mismos dos mimics de la saga más repelente bueno primero los objetos luego los entrenadores ahora sí ya no hay más que pillar ahora sí voy a enfrentarme a estos luchadores primero la señorita que ya estaba esperando aunque estuviera dando vueltas pero estaba esperando ok nos enfrentaremos a esta señorita la luchadora la luchadora Johanna y saca a Gordor una pelea de pesos pesados más bien vamos Ganon es tu turno aunque lo único malo sería que podría usar puño dinámico así que voy a cambiar a bueno voy a intentarlo voy a intentar que no quede golpe calor ahí le va la última vez le ha hecho una muy buena cantidad de daño y bueno ahí le va su cara a susto mmm el puño dinámico es de temer mmm no bueno desperdicio varios turnos bueno por lo menos se ha bajado la velocidad de Ganon aunque no es tan no no es para tanto vamos a ver si hay el siguiente Pokémon Mianfu mmm Mianfu podría utilizar patadas alto así que voy a colocar a Pinky así que bueno vamos a ver sí lo sospeché desde un principio y sí se hizo daño con el patadas alto y sí por ser menos mal que tengo aquí el psíquico de su parte y con ello derrotea Mianfu y sí ha notado que he cambiado hay un ligero cambio en la layout es porque bueno Pinky se mezclaba con el fondo del layout así que la coloquen en el otro lado para que haya juntas y la cambie de lugar por Lilligan por Lili aunque no afecte mucho el equipo pero bueno por si lo habrán notado y bueno vamos a ver cuál Pokémon he visto que un Pokémon subió el nivel y es el mismísimo Ganon así que voy a cambiarlo por Bottle bueno si en caso tal lo cambio más que nada para que Bottle consiga experiencia y vamos a ver las sendas irregulares te ayudan a pulirte y a tener más agallas con razón están corriendo por esas sendas el cateca Andro y saca Heracross Heracross tiene muy buena pinta de un buen muy buen atacante físico así que voy a colocar a Pinky aunque no tenga patadas alto alta ni nada por decirlo pero por lo menos evitará daño aunque podría colocar a Guerrero también aunque sea tipo normal mmm bueno puede que se lo cargue por su por su monstruoso poder de ataque pero bueno mejor no arriesgar y colocar a Pinky y ahí vamos con el poder del psíquico mmm y sigue con el ataque de tipo lucha hacia Pinky que no le afecta por ser tipo fantasma si la mejor opción es colocar a un tipo fantasma antes de que el oponente haga un movimiento de tipo lucha y bueno a seguir explorando mmm que casualidad que hay un noqueto y si una parte verde y si ahí están las pistas pero nada no me interesan para nada y bueno mmm me pregunto para quizá al otro lado tendré que dar la vuelta ah no no hay nada por aquí hay un objeto por aquí y unas entrenadoras que con mucho gusto les atiendo antes tengo que ir antes quiero 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 pillar objetos antes de enfrentarme me a los entrenadores bueno igual no hay nada mucho que peinar en la zona lina y yo somos si estamos sincronizadas si quieres enfrentarte a nosotras tendrás que sacar dos pokémon me encanta luchar a echar combates junto a eri eri y lina vamos a ver las porristas edi y lina Roselia vaya un par de Roselias y si encajan perfecto con los pompones que poseen las porristas y ahí va bueno Pinky no está muy no no está no está para estas Roselias y bueno voy a usar terremoto porque aunque sea tipo planta también son tipo veneno por lo cual le hace bastante daño vamos a ver si el terremoto bastará para cargarse a esas a esas dos Roselias y si coloque alguilero precisamente por eso y que los ataques de tipo planta no son muy efectivos contra uno de tipo oblador como alguilero y bueno aumentamos la experiencia vamos a ver si alguien aumenta el nivel ninguno y bueno no le hemos derrotado esas dos porristas en un 2x3 bueno 2x3 literalmente y bueno por aquí me devuelvo y parece que ya está peinada toda la zona de la ruta 12 en comparación con la ruta 13 es más corta bueno cualquier ruta es más corta que la 13 y ahí para allá para allá vamos a ver que nos dicen las noticias pueblo ladrillo bueno bueno vamos a pasar los habitantes de pueblo ladrillo dejan de trabajar en cuanto se puede con el sol desde el enorme puente se puede contemplar pueblo ladrillo en su totalidad algunas personas afirman haber visto un misterioso pokémon en el bosque que hay cerca de la ciudad metro batalla de ciudad mayólica súbete al tren de los combates y bueno eso es todo eso es todo eso es todo amigos ahora sí vamos a ver he perdido el uniforme ah jejeje con razón está diferente se ve diferente mmm vaya plumerazo más el encadenado puede ser una combinación fatal para el oponente claro fuerte y guapo claro que sí papelera vacía no hay nada y llegamos al puente villa yo iba a preguntar por una dirección y me topé con un entrenador ten cuidado con quien hablas bueno pues sí eso es lo que hay en todo pokémon y bueno vamos a enfrentarnos a los entrenadores de la zona vamos a ver bueno creo que mejor voy a dejar el capítulo por ahí el otro día me enfrentaré a los entrenadores que hay por toda la zona y sí voy a ponerme como árbitro aunque esté detrás del asiento así que muchas gracias a todos ustedes por llegar hasta aquí si les gustó no duden en darle un like suscribirse si todavía no lo están activar la campanita para recibir las notificaciones y por qué no compartir el vídeo con sus amigos eso es todo amigos aquí mister jonathan y nos vemos la próxima hasta luego adiós 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 adiós